Música Buenos días amigos de mi familia, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el cuidado de las plantas utilizando tratamientos orgánicos, nos encontramos con Oscar Ocampo quien nos va a enseñar un poquito sobre estos procedimientos que se deben hacer para el cuidado de las plantas Buenos días Oscar, entonces coméntenos un poquito lo que vamos a hacer hoy día en la mañana Muy buenos días, si vamos a hacer realmente un tratamiento para estas plantas tenemos orquídeas, lirios, alguna variedad de plantitas en este jardín tenemos cipreses y unos frutales, un huerto básicamente representativo aquí en Cuenca y en la provincia vamos a hacer el tratamiento directamente con lo que es productos 100% orgánicos puros, naturales 100% naturales y 100% puros hago una diferencia de lo que significa utilizar abono de pollo, abono de gallinaza, vaca, caballo, etc si bien es cierto es como tradición lo hemos utilizado y se lo sigue utilizando pero la diferencia con los orgánicos puros es que los orgánicos puros defienden la salud de la persona no contamina, permite regenerar todo lo que es el sistema suelo, la biogénesis del suelo los químicos en cambio ocasionan muerte, muerte de los microbios naturales, los microbios benéficos del suelo los orgánicos más bien las multiplican y básicamente nos permite trabajar al 100% de la forma natural Entonces ahí están amigos televidentes, vamos a ver entonces este procedimiento para que ustedes también en casa puedan hacerlo o si no contactar también con los profesionales ¿Y cómo vamos a hacer en este caso el procedimiento y la mezcla de todas estas herramientas para poder hacer los tratamientos de las plantas? Bien, el Kid Jardín Huerto Orgánico tiene 5 ingredientes sobrecitos de pachamama que sirve para fertilizar el suelo y renovar lo que es la flora microbiana en el suelo el Novapresk es un antiestresante y nos ayuda a lo que es reventar rimas florales cuando las plantas no cargan antiestresante y nos permite también incluso cuando hay intoxicaciones de agroquímicos o estresamiento por lo que es exceso de sol, exceso de frío preparamos nuestra agüita, nuestra bomba para fumigar y comenzamos con los ingredientes cogemos un ingrediente que es el pachamama, un sobrecito para una bomba de 20 litros vamos a necesitar dos sobres de pachamama uno de Novaplex, unos 15 gotas de cada uno de los goteros y vamos a hacer la mezcla a este instante la bomba que cuando vamos a utilizar tiene que estar limpia no haber utilizado herbicidas para las hierbas vamos a colocar el preparado, tiene que estar la bomba completamente con sus accesorios y lo traslado hay gente que tiene un huerto más pequeño que esto y dice, no yo utilizo máximo 5 o 10 litros entonces vamos a desificar en base a esa necesidad, ese volumen de agua en el caso que fueran 10 litros, sería un sobre de pachamama más un sobre de Novaplex y unas 10 gotitas de cada uno de los goteros que tenemos del Omega Grow, Vita Syme y también del Seaside Listo entonces Oscar, ya con el equipo, ya con todo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En este instante vamos a proceder a aplicar los ingredientes que hemos preparado los orgánicos puros, vamos a aplicar en las plantas ornamentales podemos aplicar incluso en el césped, en el llano en lo que es también útil para alimentar, nutrir y proteger pasto para los animales también es útil para eso en este instante voy a hacer una aplicación a ciertas flores que tenemos aquí en el jardín Oscar, antes de proceder a esto, esto lo puede realizar cualquier persona no va a haber ninguna infección y ni tampoco algún problema Sí, justamente trabajamos vía EMA, orgánicos a EMA trabajamos con lo que es productos 100% orgánicos puros que protegen la salud de las personas, del medio ambiente incluso pueden utilizar los niños menores de edad obviamente con el acompañamiento de sus padres no va a tener problemas de alergias, no va a tener problemas de vías respiratorias se recomienda que al utilizarlo, eso sí, utilicen unas gafitas protectoras porque la brisna puede soplarle a su cara para que no les sea incómodo básicamente, también se recomienda por ejemplo un bozalillo para la derecha, un sencillo en este caso ahorita no lo utilizo, pero es recomendable que se utilice Bueno, don Oscar, en todas las imágenes hemos visto cómo usted trabaja los tratamientos que usted también los ha hecho con las plantas las plantas que tienen fruto, las plantas que no la invitación también al público para que les llame a ustedes que son los profesionales también y usted pueda indicarles un poquito sobre todo estas herramientas que usted tiene Muy bien, justamente entonces las herramientas que trabajamos netamente son orgánicos naturales, puros, que tiene certificados internacionales como tal y a su vez en un kit básico como este que es un elemento que puede manejarlo cualquier persona aún con cero de conocimiento en lo que es agricultura o tratamiento de plantas viene incluido un kit perdón, viene incluido en el kit un manualito incluso que es fácilmente que se lo puede comprobar los ingredientes, cada uno de ellos tienen una función específica vienen en diferentes presentaciones y a su vez también si usted quiere que les apoyemos al público en general en un huerto, en frutales, en hortalizas, en papas en cultivos incluso de lo que es cacao, café, plátano, etc. caña de azúcar o incluso en pastos pues podemos servirle con todos los ingredientes que hemos manifestado acá que tenemos ubíquenos en Orgánicos Aema como está acá el logotipo Orgánicos Aema en Facebook o también nos pueden ubicar al teléfono que es el 84-60-91 o también al celular 098-744-74-24 Muchísimas gracias Don Oscar y ahí está amigos televidentes la invitación está hecha si ustedes tienen un jardín tienen plantas en su casa y no saben los cuidados aquí los profesionales les pueden ayudar también y si es que ustedes pueden hacer pueden adquirir el kit y realizarlo ustedes también porque se ve que es muy fácil ¡Gracias!